hola 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 amigos muy buenas noches con todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí para decirles que la caja es algo muy bueno para la crianza de aves hoy vamos a hablar un poquito sobre la crianza en cajita como ustedes están viendo ahorita leí a los pollitos su agua y le han derramado un poco y los pollitos se han mojado así que ya los pollitos están bien mojaditos pero ya también van a entrar a dormir porque prácticamente lo estamos grabando este vídeo de noche ya finalizando el día entonces hoy quiero hablar un poco sobre la importancia de la caja a pesar de que prácticamente es cero costoso ustedes saben que la que ya se encaja es una de las mejores formas de hacer sobrevivir a los pollitos recién nacidos y miren amigos efectivamente aquí tenemos a los pollitos recién nacidos recién bebitos para qué para poder cuidarlos criándolos en cajita no yo los compré hace tres días atrás cuando había nacido y ahora que ya tienen tres días de vida van perfecto pero amigos antes de comenzar yo te invitaría bastante que te suscribas a este hermoso canal porque ya estamos a punto de llegar a los 4000 suscriptores y recuerden que no son las únicas aves no son las únicas aves que van a ver en este canal y aparte de eso fíjense que tenemos más de 80 90 gallinas de distintas razas tenemos en criollas adultas tenemos en bramas tenemos más o menos 10 razas de gallinas de las cuales las que más criamos son criollas no en criollas tengo 10 pollitos los más bebitos estos que están viendo tengo 30 pollitos los que están en el techo de la casa y tengo otros 20 gallinas adultas ya que están ya en el campo poniendo huevo y justamente es lo que vamos a incubar no miren que acá ya nos llegó la incubadora esta parte es mi cocina perdón por el desorden pero fíjense que ya nos llegó la incubadora amigos ya nos llegó la incubadora muy bonita hoy nos llegó entonces los huevos que vamos a sacar pues son de esas gallinas que ustedes están viendo ahí tenemos un montón de huevos y a esos huevos que ven no son fértiles pero actualmente las gallinas ya les puse con un gallo para que fertilicen y así podamos sacar nosotros nuestros propios pollitos así que amigos eso también voy a estar grabando ya acerca de la incubadora así que es una bonita forma para que te suscribas al canal no así no pienses que este canal es aburrido y no pienses que sólo un mismo lugar les grabo los mismos pollitos no amigos como les digo tengo varios lugares donde crió gallina acá en la casa en nuestro gallinero en el campo y por eso es que yo te invitaría que te suscribas a este hermoso y bonito canal entonces una vez que ya te has suscrito ahora sí ponte cómodo y vamos a hablar a lo que venimos acerca de las cajitas y amigos miren la crianza en cajas es algo muy económico yo le recomendaría bastante para las personas que recién están empezando en este mundo en esta etapa o tal vez si eres de esas personas que cría de 20 30 40 hasta 50 pollitos le va a funcionar bastante la crianza en caja amigos saben por qué les digo que la crianza en caja les va a ayudar o les va a funcionar bastante es porque van a ahorrar mucho pero mucho dinero para empezar cuando nosotros creamos a los pollitos recién nacidos en un lugar espacio sí o sí amigos los pollitos como son bebitos no están emplumaditos van a enfermarse por el mismo hecho de que van a estar en un ambiente abierto pero si nosotros tenemos en una caja por más pequeño que sea nuestro pollito va a llegar a sobrevivir yo comprado 10 pollitos recién nacidos amigos es como que ayer nacían y ya hoy ya lo teníamos aquí en la cajita y amigos ninguno de los 10 pollitos hasta el momento se ha muerto todos están bien todos están sanos y digo que hasta el momento no se han muerto porque ustedes saben no más adelante no sabemos qué puede pasar pero por el momento en su día 3 ninguno de los pollitos están muertos ninguno de los pollitos están heridos ninguno de los pollitos están enfermos entonces amigos si ustedes se dan cuenta la caja me ha ayudado bastante y aparte amigos la caja se le puede ir ampliando no fíjense que este esta cajita es para 10 pollitos ya a medida que los pollitos van creciendo a medida que va pasando los días los pollitos van a ir llenando esta esta cajita pero podemos comprar otra caja del mismo tamaño o buscar una caja del mismo tamaño y luego lo cortamos de acá lo cortamos de acá y lo ampliamos más acá hacia la derecha entonces amigos con la caja prácticamente te vas a borrar muchas cosas uno de las tantas por ejemplo te vas a borrar bastante a lo que yo vengo a decirles la luz a veces hay muchas personas cuando querían 20 30 40 pollitos usan bastante un poquito no un foco amarillo colorado para que les dé calor o sea eso no está mal pero yo creo que creando en cajas te va a salir más rentable yo les digo que usando un bombillo de foco para el siguiente mes que viene el recibo que ustedes van a llegar de luz les va a incrementar unos 20 dólares a 30 dólares de más amigos con tan solo usar el bombillo amarillo ya que no sé si ustedes han dado cuenta el foco el bombillo amarillo es el que saca o es uno de los focos que consume bastante luz entonces lo que nosotros queremos es ahorrar porque si creamos 10 pollitos 20 pollitos con focos prácticamente no nos va a salir la cuenta más adelante cuando nosotros queremos hacer un proyecto con nuestras aves prácticamente 10 pollitos ahora de los 10 pollitos con un foco te va a gastar 30 dólares en luz o sea que ya no sale prácticamente la cuenta y no les va a hacer nunca no les va a convenir no no va a ser de su conveniencia que hagan eso entonces la caja es algo perfecto porque nosotros le podemos poner viruta para que la base de la caja no se malogre para que la base de la caja no se moje entonces amigos esto va a ayudar bastante a que los pollitos se mantengan calientitos esto va a ayudar bastante hasta que los pollitos por lo menos emplumen yo les recomiendo que creen a sus pollitos en cajitas hasta la segunda semana de vida fíjense que los pollitos van en su tercer día de vida y miren vamos a agarrar a unito por acá ya miren en su día 3 de vida miren recién lo que hemos conseguido con plumas miren 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 su plumita prácticamente hemos conseguido unas pequeña un pequeño avance en esos tres días y este poquito hasta la segunda semana de vida si lo criamos en cajita ya va a emplumar más del 50 por ciento entonces así ya nuestro poquito el mismo se va a dar se va a abrigar y ahí es un momento ahí es el momento donde ya debemos sacarle de la cajita no cuando ya pasa más el 50 por ciento es donde se debería dejar de tenerles en cajita la cajita es para recién nacidos como ellos hasta la segunda semana de vida que viene a ser hasta los 14 días de nacimiento ya nuestro poquito está llorando está reclamando a sus hermanitos vamos a devolverle a su cajita ya ahí está ahora sí ahí están más tranquilos ahí están mucho mejor ahí están más bonitos entonces amigos como les decía la caja les va a ayudar bastante yo les doy mi palabra que por lo menos estos poquitos que ustedes están viendo todos me van a llegar a vivir porque sé que a pesar de que estamos en una zona donde no hace mucho calor donde no es tan caliente que digamos no es un nosotros donde estamos que estamos ubicados en huánuco en el departamento de huánuco de perú obviamente que en este lugar no hace no es un ambiente calio en las noches pero tampoco hace demasiado frío no es un ambiente neutro amigos porque estamos finalizando huánuco es un lugar donde prácticamente se acaba la sierra e inicia la selva o sea que está en ese intermedio mejor dicho de la sierra y la selva por eso es que nosotros estamos en un lugar donde dicen que es el mejor clima del mundo no entonces en este ambiente a veces ya por esta temporada que ya finalizamos invierno en las noches hace bastante frío y al día siguiente eso quiere decir que va a ser calor entonces amigos en la noche a pesar de que hace frío de que corre viento los pollitos están viendo con sus días de nacido entonces nosotros vamos a seguir cuidándoles así de bien a los pollitos y ya ahorita los pollitos en esta caja están viviendo pero ahora van a pasar a dormir en la otra cajita más pequeña así que amigos recuerden que nada más en cajitas es la crianza y van a ver que todos los pollos van a vivir desde mi palabra que todos los pollitos van a vivir entonces para eso ya lo que voy a ir haciendo es ir pasando a los pollitos ya a su dormitorio por así decirlo en nuestros términos vamos a ir pasando todos los pollitos ya es momento de que duerman y más o menos esto es pues la crianza en cajitas en dado cuenta es muy fácil crear en cajas amigos es muy fácil es encima de rentable no gastas dinero una cajita lo que pueden regalar una cajita tú lo puedes tener en casa incluso en caso de que no te regalan o no tienes caja en casa esto te venden de verdad a un mínimo de centavos no en monedas peruanas con un dólar te llevaría 7 cajas 8 cajas de estas por eso te digo que no vas a gastar casi nada suficiente con una o dos cajitas de acuerdo a la cantidad de lo que estás criando y vamos viendo que ya los pollitos están entrando acá a la caja para que ver más y ya mañana temprano nosotros lo que hacemos es soltarle a los pollos en este lugar no y de acá cuando cumple su primera semana ya se le va a cambiar de caja porque porque ya los pollitos también han crecido y van a crecer y así ya los pollitos tampoco se van a aplastar porque algo negativo de la caja es que los pollitos tienden a morirse por aplastamiento porque a veces no calculamos el tamaño y de la caja con el tamaño de los pollitos así que amigos que vienes en caja les recomiendo si no si quieres ahorrar bastante dinero te mando un abrazo espero que hoy lunes hayas empezado un bonito inicio de semana cuídate cuídense y nos vemos chau chau